Mira, 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 que cremosito, unos espaguetis en salsa de queso, que te van a dejar alucinando. Hola, si te gusta el queso y te gusta la pasta, quédate a esta receta, te va a encantar. Lo primero que voy a hacer son dos preparaciones sencillitas, para empezar, tres dientes de ajo, los cuales voy a picar pequeñito, pequeñito. Y por otra parte, un buen puñado de perejil, que también voy a picar hasta que esté súper, súper fino. Ahora, a cocer el espagueti, así que, agua, una pizca de sal y a calentar. Cuando esté burbujeando, añadimos espaguetis un poco al gusto, voy a usar 250 gramos, que son un cuarto de paquete. Tapamos y cocinamos unos diez minutitos, vamos, lo que te ponga el paquete, así no hay fallo. Remueves y cuando veas que están listos, apartas del fuego y reservas el agua, no la tires. Por otra parte, coloca un chorro de aceite en una sartén, súmale el ajito y ponlo todo a fuego medio-alto. Espera a que se vaya dorando, dale vueltitas de vez en cuando para que se dore uniformemente y cuando esté un poco doradito, le vas a sumar 100 mililitros de nata, crema de leche, crema para batir, heavy water cream, como lo llames. Y también 100 mililitros, que son media taza, de leche normal y corriente. Luego, añade sal a tu gusto personal. ¡Ay, que nos va! Y lo que vamos a hacer será simplemente darle vueltas para que se reparta y se mezcle muy bien la nata con la leche. Además, que coja un pelín de temperatura. Luego, suma el queso rallado. El que más te guste, el que disfrute, si es un poco saladito, mejor que mejor. En este caso, 150 gramos o 3 cuartos de paquete. Le das vueltas y vueltas y se convertirá en una cremita como esta que ves aquí. Una vez que tienes la cremita preparada, le sumas una taza del agua de cocer. Más o menos dos cacetadas no muy llenas. Ahí está. Este es el agua que hemos utilizado de cocer los espaguetis. Y va a hacer que todo quede más cremosito. Añade en este momento también el perejil picado. El agua con el saborcito que te deja un poco los espaguetis hace que todo quede más cremoso y suave. Así que acuérdate de ahorrarla. Ponle también un poco de pimienta negra recién molida. Y ya lo tienes. Casi, casi solo te queda darle vueltas hasta que el agua se integre perfectamente y tengas una textura líquida y suave de crema de queso con esta pedazo de pinta. ¡Cómo me apetece coger una cuchara y empezar a comer la cremita sin más! Pero está todavía mejor si le añades el espagueti. Y ahí que nos vamos. Vamos a sumar el espagueti sin el agua y a darle vueltas para que quede bien, bien impregnado. Un platazo que hemos preparado en un momentito y que tiene un sabor que te va a dejar alucinando. ¿Por qué? Porque puedes utilizar el queso que prefieras. Lo típico, ya te digo, uno saladito tipo parmesano, pero imaginación al poder. Utiliza el que te haga disfrutar queso en la cocina. Es fundamental muchas veces por seguir recetas al pie de la letra. Nos perdemos detallitos que te haría disfrutar. Así que acuérdate de ponerle un buen queso, uno que te guste, darle unas vueltitas hasta que esté todo más o menos unido. Y ya tienes la sartén preparada con un espagueti. ¡A la salsa de queso! ¡Alucinante! ¡Nos vamos a la mesa! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pintaza! ¡No te lo puedes perder! ¡Venga, a por ello!